63 años tiene María Elena Boubier Barbieri, de la Colonia del Valle. En su equipo hay una psicóloga que cree que sabe todo. Y también hay una señora de la que es sumamente vulgar. ¿Por qué no van a dirigir ellas a la selección si creen que el entrenador no funciona? No hay entrenadores mágicos. Hay que dar tiempo para que se vean los resultados. En México, cuando alguien hace algo bueno, lo elevan hasta el cielo, como sucedió con Joaquín Capilla. Pero cuando no ven resultados inmediatos, como con los entrenadores del fútbol, los quieren cambiar inmediatamente. ¿Qué malos comentarios hacen? La verdad, la verdad, un equipo de fútbol es como una empresa. Y si la empresa se la das a alguien que la dirija, tiene que darte buenos resultados. Si falla, pues es culpa de él. No hay otro tan responsable porque a él le dan la dirección, el manejo. Y yo no sé a qué se refiere con inmediatez. ¿Sabe usted cuánto tiempo lleva el Chepo al frente de la selección? Entonces no me diga que es de un día para otro. ¿Ha tenido error tras error ya en tres años lleva? Señora Boubier, la que habló Fadella Castro, y es la que se está refiriendo al Chepo. Dijo de vulgar. Sí, sí, vamos aclarando porque yo soy la que cree saberlo todo. No todo, ¿eh? Me falla una que otra cosa. Doña Boubier Barbieri. Mira, para empezar, ojalá sea usted quien dice ser. Se lo duda. Pero aparte no escucha bien, oiga. Dice que cree saberlo todo y que no, y que hay entrenadores mágicos. Yo defendí al Chepo. De una forma o de otra yo dije que la federación le tiene confianza al Chepo. Que algo ven en él que lo están sosteniendo. En ningún momento lo ataqué, señora Boubier. ¿Y cómo comparan al Chepo? ¿Qué gana? ¿Cuánto gana Chepo? ¿Te doy la cifra? Sí, sí, sí. Con Joaquín Capilla, que era un deportista amateur, que no ganaba un solo quinto, y que empezó triunfando, y acabó triunfando. Punto. Sí. José Manuel de la Torre recibe un sueldo de cada año 33 millones de pesos al año, más comisiones, si da buen resultado. Ay, yo voy a tomarle la palabra a la señora. Dice que por qué no nos vamos a trabajar con la selección. Yo sí, pido irme a trabajar con el Chepo de la Torre en este momento. 36.6 millones de pesos cada año. ¿Qué tal? Gana más que el Presidente de la República. Pero por mucho. Sí. Es que debería caer la cara de vergüenza a la señora Boubier. El Presidente de la República gana por año 2 millones 316 mil pesos. Estamos hablando de sueldos, nada más. Bueno, pero es importante, una comparación de sueldos, y una comparación de trabajos, y una comparación de resultados, y una comparación de talentos. Sí. No, lo que pasa es que el Presidente nada más dirige un país, y el Chepo dirige al Tri. Es lo más importante. No, pero mira, lo peor del Chepo es que vino a interrumpir y echar a la borda una tarea de muchos años de mejora de la selección. Que culminó finalmente con el campeonato olímpico. Habíamos sido campeón en varias categorías. Este último torneo habíamos logrado campeonatos. Se le había derrotado a Brasil sistemáticamente. Todo eso lo he echado por la borda. No es una tarea de años. Destruyó una tarea de años. Pero, ¿hasta qué punto tendrá toda la responsabilidad del Chepo cuando le entregan a una palomilla de jóvenes bastante indisciplinados, consentidos por sus propios equipos, que ganan dinero por dentro y por fuera? Cuando digo por fuera, es porque tienen un salario nominal, pero les dan dinero por abajo de la mesa para compensar la falta de espectacularidad de sus salarios. ¿Y a poco el Chepo desconoce esa situación? No, no las desconoce. Pero la agarra, agarra, y el que llega y agarra ya sabe cómo va a enfrentar y corregir esas irregularidades. Ya sabe las reglas del juego, desde el momento en que la agarra. Oiga, señora, muy bien, nada más le aclaro. Los dos hombres que hablaron ahorita, ¿eh? En contra del Chepo, son Mario y Carlos, ¿eh? Bueno, apúntelo también. Oye, pero no le entregan al equipo formado, Carlos. Él elige a los jugadores que quiere que formen el equipo de la selección. Él no se los imponen. No, sí, de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Lo que digo, cuando les entregan un grupo de jóvenes indisciplinados, estoy refiriéndome al trato de excepción que les dan a los jugadores los propios equipos. Y me estoy refiriendo al hecho de que, por ejemplo, cuando se fueron de Pachanga, todo el mundo empezó a cubrirlos y a protegerlos. Empezando por él. Pero oye, otra vez volvemos a lo mismo. Al director de una empresa, ¿le corresponde disciplinar a su gente? No, señor. Al ejército, a la aviación, a la marina. Como hombre, pues el colmo. Es él el responsable, es él el que está enterado de todo. Es él el que sabe cómo mover sus piezas. Es él al que se le da toda la autoridad para que maneje algo que es muy difícil, porque el fútbol ya está en el corazón de todos los mexicanos. El que pone la política y el que marca la línea y el que tiene que dar el ejemplo. Él es el primero. Y una de las juntas que le hizo a Adela es, ¿usted estaba con ellos? No, además le dan la selección que estaba en el sexto lugar mundial. ¿Mundial? Y estaba en el 24 lugar mundial. Y venía de ser campeón, como tú dijiste, en los olímpicos. Tenían la Copa de Oro, tenían la confederación. Regina Velázquez Ramírez de Ixtapalapa tiene 42 años. Se les nota claramente que no saben de fútbol. Ay, otra vez. ¿Qué sumos? Es que son ciencias superiores. Uy, sí. ¿Hay algún mexicano que no sepa de fútbol? Nosotros. Y luego se estudian años en el fútbol. Cronistas de fútbol, continúa Regina, hay muchos en la radio. Ustedes dedíquense a dar sus notas y a opinar. En eso son fabulosos. Pero en tema de fútbol, ¡ay, Dios! Y luego Héctor diciendo que el Chepo es osco. El burro hablando de orejas. Zapatero a tus zapatos. ¿Va? Es un país de gente que vive de rodillas, fíjate. Bueno, sí. Bueno, sí. Ahora sí que pasaste a fregar a todos los que dieron una opinión hoy de nuestros amigos del auditorio. Vive de rodillas y lamiendo zapatos ajenos. ¿De dónde llaman? ¿Cómo se llaman ustedes? Mueren de rodillas. ¿Cómo? Mueren de rodillas y en la medida en que alguien muere de pie, lo atacan brutalmente. Pero bueno, qué bueno que aquí las señoras, fíjate, estas dos señoras, doña Regina y doña Bouvier, bien que saben de fútbol. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Envidia y miedo me dan. Qué barbaridad. Cuánta agresión. Pues, últimamente no hablemos ya de fútbol. Que con su panza lo comas. Ese fútbol quieren, ese dirigente de la selección quieren, órale, engúyanlo. 67 años, Manuela Suárez Hernández, de Lago de Guadalupe. Por favor, no hagan caso de quienes critican. Ustedes nos dan un punto de vista diferente, al que nos venden en otros medios de comunicación. Víctor Manuel Hernández Sandoval, de la Gustavo Amadero, 75 años. Héctor, Adela y Dora me caen muy mal. Pero hoy sí estoy de acuerdo con lo que han dicho del Chepo.